Así recuperarás el amor de esa mujer. Hola mis mechoncitos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Isa y el día de hoy quiero compartirte algunos tips de cómo puedes recuperar a esa mujer que tanto quieres si es que por alguna razón la regaste. Así que presta mucha atención, pero no te me vayas sin antes suscribirte y picarle a la campanita porque te estoy compartiendo video todos los días con un altísimo valor y estoy segura que no te los querrás perder. Y ahora sí, comencemos. Si estás pasando por una situación en donde literalmente te quieres quebrar la cabeza para saber cómo resolver un problema en el que probablemente te metiste o hiciste algo que no le gustó a esa persona que tanto quieres y te mandó a volar o no te habla o no lo sé. Muchísimas situaciones que pueden pasar. Si estás pasando por esa situación, no te preocupes. Aquí te voy a ayudar con eso. Lo primero que tienes que hacer es no caer en la desesperación porque entonces comenzarás a hacer tonterías y cosas que de verdad no quieres hacer porque únicamente empeorarán la situación. Así que no te lo recomiendo. Es importante que tengas la mente clara y que estés tranquilo para tomar buenas decisiones, para saber cómo actuar al respecto y sobre todo transmitirle a esa mujer que realmente fue un error y que no es algo que ocurrirá siempre. Esto te dará la pauta de que realmente analice las cosas, se tome su tiempo y posteriormente permita que hablen. Uno, identifica cuál es el problema raíz de por qué está fallando su comunicación. Si tuvieron una discusión a raíz de que no supieron cómo llegar a un acuerdo o simplemente las cosas se salieron de control y ninguno hizo nada como para tratar de calmar la situación, pues bueno, es importante que identifiques cuál es la razón por la cual no pueden comunicarse de una manera asertiva y que simplemente no fluya. La mayoría de las veces nos ahogamos fácilmente en un vaso de agua y terminan siendo cosas sin importancia, literalmente. Les sorprendería cuántas discusiones se pudieran evitar si nos conociéramos un poquito más, pero sobre todo si tuviéramos en cuenta que hombres y mujeres somos totalmente diferentes. Muchas de las discusiones de pareja se derivan porque cada miembro espera que la pareja reaccione de la misma manera como lo haría esa persona. Y esto es imposible. Una vez más, tenemos que tener en cuenta que no somos iguales. Por lo tanto, reaccionaremos y actuaremos de manera totalmente diferente. Número dos, analiza fríamente, haciendo memoria en el pasado de qué fue lo que ocurrió realmente, qué fue lo que le molestó a ella o qué hiciste para que ella actuara o se comportara de esa manera. Si ya tienes claro cuál fue el problema, entonces analiza realmente si actuaste de una mala manera o si realmente piensas que ella está exagerando las cosas. Por supuesto que pueden pasar cualquiera de las dos. Porque en algunas ocasiones sí es verdad que hacemos algo que probablemente no le agrada a nuestra pareja, pero que después analizamos y decimos pero es que no es para que tomara las cosas a ese nivel. O sea, creo que las está enfatizando como por cuatro cuando realmente no es algo tan grande. Pero hay otras ocasiones en las que realmente sobrepasamos ciertos límites y esperamos que esa persona simplemente no le dé importancia porque somos nosotros, porque somos su pareja y se acabó. Ahí tenemos que tener en cuenta que tampoco esto no es correcto de nuestra parte y tenemos que asumir las consecuencias de lo que hicimos. Número tres, tendrás que esforzarte para generar nuevamente confianza con ella. Creo que estamos de acuerdo en que una de las cosas más difíciles es ganarnos la confianza de alguien. Y esto es porque evidentemente lleva tiempo, es algo que tenemos que demostrar para que la persona pueda ver que somos personas de fiar y demás. Pero no es igual de difícil perderla. En realidad puedes tardar mucho tiempo en ganar la confianza de alguien y un segundo para perderla. Por lo tanto, tu tarea es buscar la manera de volver a transmitirle esa confianza a tu pareja. De que nuevamente confíe en ti y vea que esto fue algo esporádico y no algo en lo que se tiene que acostumbrar porque así es. Número cuatro, dependiendo de la situación es importante que le brindes su espacio para que también ella analice la situación. Ya sea que la discusión haya sido por una tontería o que realmente haya sido algo pues más complicado o algo que realmente la haya lastimado. En cualquiera de las dos es importante que le brindes su espacio para que ella analice qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que la dañó tanto, lo que la lastimó, etcétera, etcétera. Y si realmente te quiere dar la oportunidad de que conversen y de que solucionen las cosas. Por eso te digo que depende mucho del problema o de la situación que se suscitó. Te recomiendo que evites a toda costa asfixiarla, ahogarla, queriendo hablar todo el tiempo con ella, no dejarla que analice las cosas por el miedo a perderla. Muchas veces si la situación no era tan complicada por estar ahí encima de ella, ahogándola y esperando una respuesta y que mira, que me escúchame y demás. Al estar tan alterados y tener de cierta manera el juicio nublado, comienzan a sacarse más cosas incluso del pasado o cosas inexistentes y eso termina complicando mucho más la situación. Por eso te decía al principio que es muy importante que primero mantengas la calma y que analices qué fue lo que ocurrió realmente, porque si no, no llegarán a nada. Número 5. Si sientes que la situación realmente se está descontrolando y no está para nada en tus manos el que esa persona quiera hablar contigo, entonces una estrategia que puedes utilizar una vez más dependiendo de lo que haya ocurrido es acudir a algún amigo cercano pues para que te diga qué fue lo que realmente le molestó, qué es lo que ocurrió. Te digo que depende de la situación porque si fue algo muy grave, obviamente esa persona se va a poner del lado de su amiga y no del tuyo. Pero si consideras que fue algo sin importancia o incluso que realmente no sepas qué es lo que ocurrió, porque recordemos que muchas veces hay personas que le meten ideas a nuestra pareja o inventan chismes y demás que si es una persona que tiene muchas inseguridades y que al final no te está dando la oportunidad de explicarle las cosas, pues bueno, ahí a lo mejor tú no sabes ni qué fue lo que ocurrió y ella está súper indignada, no te quiere hablar, casi te quiere mandar a volar y demás. En esa situación creo que fácilmente pudieras acudir a una persona de confianza, a uno de sus amigos, pues por lo menos para que te diga qué fue lo que ocurrió y de ahí sepas cómo actuar. Pero si ves que esa persona no quiere acceder, no insistas. Número 6 y probablemente la más importante y la más complicada al mismo tiempo. Tienes que buscar la manera de demostrarle que eso que ocurrió no se repetirá. Y para eso, el primero que tiene que estar seguro eres tú. Si realmente eres consciente de que hiciste algo, alguna traición o algo que tú seas consciente, es importante que estés dispuesto a realmente no repetir eso, porque si tú no estás dispuesto a hacer eso, entonces para qué la buscas? Porque vamos siendo muy honestos, no tienes que actuar de la manera que quiere tu pareja, ni mucho menos. Todos somos libres de tomar nuestras decisiones y de comportarnos como queremos. La cuestión aquí es que muchas personas tienen ciertas ideas que al final no las comparten con su pareja y las hacen a espaldas. Y es ahí cuando las cosas no están bien. Por ejemplo, he escuchado mucho recientemente de personas que están de acuerdo con las relaciones abiertas y yo no juzgo, ni te digo que esté bien ni que esté mal, pero es importante que tengas claro esto desde el principio. Se lo tienes que comunicar a tu pareja para saber si ella o él están de acuerdo. De lo contrario, si esa persona no quiere lo mismo que tú, entonces está siendo infiel, porque desde un principio no le dijiste las cosas claras y se lo ocultaste. Así que tú eres el único que tiene claridad de qué es lo que quiere y si realmente estás dispuesto a cambiar ciertas cosas por estar con esa persona. Si de plano tú eres consciente que es algo que no vas a poder seguir, entonces es mejor que busques a alguien más. Así que bueno, amores, aquí termino con este video esperando que sea de tu total utilidad. No dejes de contarme en la parte de abajo qué opinas al respecto. ¿Te gustaría agregar algo o simplemente cuéntame si pasaste por alguna de estas situaciones, si estás pasando en este momento por ella o lo que tú quieras, ¿sale? Yo los veo para el próximo video y les mando un beso enorme. Hasta la próxima, mis mechoncitos. Bye.